¿Cuáles son los efectos de la diabetes en la esperanza de vida? Los efectos de la diabetes en la esperanza de vida son desafortunados. En general, una persona que tiene diabetes tiene una esperanza de vida más corta que la de una persona que está libre de la enfermedad. Las expectativas de vida de las personas con esta enfermedad pueden disminuir aún más si tienen otras afecciones junto con la diabetes. Por ejemplo, una persona que tiene diabetes y enfermedad cardíaca o renal puede tener una esperanza de vida más corta que una persona que tiene diabetes sola. Además, la atención médica que recibe una persona también influye en su expectativa de vida, ya que una persona con diabetes bien administrada puede tener una buena probabilidad de vivir más que una persona cuya diabetes no recibe el tratamiento suficiente. Las condiciones crónicas pueden causar estragos en la salud de una persona, y la diabetes no es una excepción. Desafortunadamente, tener diabetes puede disminuir la esperanza de vida de una persona por varios años. Sin embargo, la esperanza de vida puede verse influenciada por muchas cosas diferentes. Por ejemplo, la edad y el género de una persona influyen en su esperanza de vida, incluso su estilo de vida y su ocupación. Pueden influir en este número. Sin embargo, es importante tener en cuenta que las estadísticas de esperanza de vida no pueden predecir exactamente cuánto tiempo vivirá una persona. Uno de los factores que pueden influir en el efecto de la diabetes en la esperanza de vida es la presencia de otras afecciones. Las personas que tienen diabetes y otra afección crónica pueden tener una esperanza de vida más baja. Por ejemplo, tener diabetes y enfermedades, cardíacas, puede disminuir la esperanza de vida de una persona. Lo mismo ocurre con otras enfermedades y afecciones que pueden dañar la salud de una persona y causar otros problemas de salud. Incluyen, pero no se limitan a, condiciones tales como enfermedad renal, presión arterial alta y cáncer. El efecto de la diabetes en la esperanza de vida también puede verse influido por la calidad de la atención que recibe una persona. Una persona que recibe un tratamiento regular y de calidad generalmente puede esperar vivir más tiempo que una persona que no recibe tratamiento, se desvía del plan de tratamiento de su médico o recibe un tratamiento inadecuado. Además, la cantidad de tiempo que una persona tiene diabetes antes de recibir tratamiento también puede afectar su expectativa de vida. Aquellos que tienen diabetes sin tratamiento durante un largo periodo de tiempo pueden sufrir daños permanentes a la salud que pueden acortar sus vidas. Curiosamente, el efecto de la diabetes en la esperanza de vida también puede estar relacionado con la obesidad. Las personas que tienen diabetes relacionada con la obesidad pueden tener una expectativa de vida más baja. Esto puede deberse en parte al hecho de que la obesidad aumenta el riesgo de una persona de desarrollar otras afecciones que disminuyen su esperanza de vida. Por ejemplo, una persona obesa que tiene diabetes también puede tener un mayor riesgo de desarrollar presión arterial alta y enfermedades del corazón.